Llegado José Manuel de la Sota, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gobernador electo. Muy bien, muchas gracias, Alberto. ¿Cómo te va? A mí bien, mire, se lo nota más relajado. Estamos muy tranquilos. Sí, yo creo que los cordobeses necesitábamos una unión entre todos nosotros. Necesitábamos atarnos con un cordón de amistad. Ah, muy bien. Yo vine acá el lunes pasado. Sí. Yo hablaba de que no había que pelear. Sí. Que había disparado un día. Peleamos por Córdoba, no por pelear, decía usted, gobernador. Claro. Y no fue casual que lo decían, ¿no? Es el cambio que usted ha experimentado. Es el cambio que yo he experimentado. Lo que aprendió. Me he vuelto más reflexivo. Se lo nota muy calmo, gobernador. Estoy calmo. Yo me doy cuenta que... Bueno, tiene que envalentonar la victoria, la agarra. Claro. Que no te envalezca el triunfo ni te irrite la derrota. Porque si nos irrita la derrota, oponemos iracundos. Iracundos. No lo llevo por buen camino. Los cordobeses necesitábamos de esto, la agarra. Ah, muy bien. Y ayer, los cordobeses me acompañaron. Cuando di el discurso, que yo hablé, que yo soy un cordobés peronista. No un peronista cordobés. Claro. ¿Y qué quise decir con esto? ¿Qué quise decir él? Eso, ¿qué quise decir con esto? Claro. ¿Qué? Sí. Y si no sabe usted, ¿cómo tiene que ser? Toma una mano. ¿Qué es el cordobésismo? ¿Qué sería, gordó? ¿Qué sería el cordobésismo? Todo dicen que tiene que ver con lo cordobés. En parte sí, pero hay que separar la palabra cordobésismo. Así como usted dice. Cordo. Cordo. Cordón. Cordón. ¿El cordón? ¿Para qué fue hecho? El cordón de los zapatos. Para atar. Para atar. Para unir. Para unir. Para sentirnos más seguros. Para no sentirnos descalzos. Ah, bueno. Para sentir que podemos caminar. Ah. Córdoba necesitaba cordones para atar los zapatos para que sea una provincia que camine. ¿Cómo se quiere decir? Córdoba. Qué elaborado. Ve. Ve. Sí. Belgrano ha hecho muy buena campaña. Uh, no, pero... ¿Pero qué tiene que ver Belgrano? Porque hoy es un cuadro representativo. Oh, bueno. Es con el esfuerzo que tuvo que luchar contra el poder. Claro. Tuvo que luchar contra River Plate. Contra los periodistas, la García. Y como el gladiador, como corazón valiente, Belgrano se endió. Córdoba ve. Córdoba ve. Sismo. Ah. Movimiento... Es la palabra. Está desglosando el concepto. Estoy desglosando, desglosando la etimología. Ah. Sí. Sismo. Sí. Sí. Movimiento telúrico. Terremoto. Temblor. Córdoba ayer sintió un temblor. Fue un terremoto de buenas voluntades, puesta en un voto. A todo eso creo que... No es un poco... Córdoba. Para los que no son de Belgrano. Sí. Acá hay mucha gente que no es de Belgrano. Le puede molestar. Córdoba ve. Aunque es con ve larga, pero ve de ver. Ah, también se puede interpretar así. Estoy viendo cordobeses que ven un terremoto. Sí. Todos los cordobeses. No solamente los cordobeses. Ah. También lo vio el país y lo vieron otros países también. El terremoto de buenas voluntades. Cordobesismo. No me he rebuscado el gobernador. Me parece que... Claro, un poquito complejo. No, pues sí. Me parece que es un poquito complicado de entender. Menos mal que no se puso a explicarlo eso en medio de la campaña. Anoche, anoche. Y hubieran terminado antes de recontar los votos, antes de que yo termine de explicar todo. Ahora, ¿qué a eso le dio al gringo, gobernador? El corazón. Yo creo que... En serio. Que Juan... Qué buen gesto el suyo de reconocer... Somos muy amigos. Sí. Pero independientemente de que somos amigos. Sí. Ha hecho una gestión excelente. 70% de imagen positiva hoy el gobernador de la provincia de Córdoba. Sí. Me ha dejado una herencia increíble. Un tesoro que no solamente que no lo voy a dilapidar, sino que lo voy a hacer crecer. Los cordobeses tienen que estar tranquilos, que yo soy lo que sigue, soy el cambio. Lo que sigue es mejor. Amén. No está el cambio que sigue. Pero, ¿y usted cómo está hoy? ¿Contento? Porque recién vino Schiaretti acá y estaba exultante. Y usted estaba más tranquilo. Me diría que... Es que el gringo... El gringo estaba disfrutando. Estaba muy bien. Estaba contento. Estábamos todos en el palco. Estaba con Alejandra. Sí, claro. Nos vamos a acompañar. Al fin, sí, nos vamos a acompañar en la intendencia. Nos estuvo contando Schiaretti cómo dobló la boleta. ¿Usted tuvo problema para doblarla? No, yo la... No, la puse siempre... La pongo siempre bien. Muy bien. La pongo Río Cuarto, temprano. Bueno, espere. ¿Cómo? Espere, porque en este caso era más grande. Claro. En este caso era más grande. Era la una... La de qué, la boleta. La ranura. Era más ancha. No, la boleta era para todos iguales. No había una boleta especial para el gobernador. Era la boleta única. Por eso, no. Pero en Río Cuarto, bueno, las hornas son bien... Anchas. Bien derrandadas. Grandes. Sí, así que bien temprano la puse. En Río Cuarto. Al voto, Río Cuarto, feliz content. Y estaba con Adriana en el momento de la... Adriana, me acompaño. Me acompaño anoche. Subimos al palco. Sí, lo vimos. Le di un beso. Sí, también lo vimos. Somos novios. Pero yo insisto, cuando nos queremos... Sigo enamorado. Sigo enamorado como en la primera hora. Lo vimos a Chiaretti, digamos que hasta excitado. Y a usted lo vemos como relajado. Sí. Es como si ya le hubiese pasado la... Está cansado. Claro. Está cansado. Estoy, claro, estoy mucho más relajado. Sí. Porque vos sabés bien, esto es como un estreno de una obra, o cuando vos arrancaste la primera vez el programa con muchas expectativas, que no sabías cómo te iba a ver, cómo te iba a ir, sin saber que lo tuyo a lo mejor iba a ser un éxito como lo es, el programa. Pero el primer programa, vos acordáte la gana. Sí. Seguramente terminaron el programa y te fuiste a tu casa y quedaste como plancha. Sí, es cierto. Sí, me pasó eso, sí. Eso te le pasó. Me pasó igual. Claro. Como la primera vez. Pero usted está canchero. Claro, no es la tercera vez. Es la tercera vez. Siempre llegar al tercero es muy difícil. Muy pocas veces lo han hecho. Sí, acá se ha dado pocas veces. El tercer periodo es con interrupción, ¿eh? Claro. Y sería un periodo de interruptus. Claro, ahí uno se recompone de ideas. Claro. Claro, porque si uno descansa entre el segundo y el tercero, tiene mejores posibilidades. Tiene más potencia. Y sale renovado. Y está más canchero. Porque está más canchero y has aprendido. Claro, entonces el problema de Ángelo es que no descansó en el tercero. Hizo el primero, segundo y tercero sin descanso. Claro. Y ahí se le puso la mano. Y ahí, claro. Eso por querer hacer tres de golpe. Claro. No hay necesidad. Si vas a hacer tres, tenés que saber que tenés resto. Claro. Que la gente te acompaña. Yo hice dos, descanso, me tomé una coca y siguió. Y seis. Porque fíjese el caso de Schiaretti, que hizo, diríamos, medio con usted. Hizo medio conmigo. Y después hizo uno completo. Uno completo. Y muy bueno. Y muy bueno. Claro. Fue uno trabajado. Claro. Uno trabajado. Con mucho trabajo. Y estábamos. ¿Irá por el segundo Schiaretti después del suyo, del tercero suyo? Me gustaría. Yo creo que Córdoba necesita un gobernador como Juan. 70% de imagen positiva. Sí. Muy bueno. Ojalá que nos acompañe. Ahora estoy relajado. Sí. Además... Tengo ganas de dormir una siesta. Y no hace que no duermo una siesta. Duermación una siesta. Me parece a mí que a usted en estos últimos años le pegó fuerte el amor y por eso también está tan profundo, tan reflexivo, tan romántico. El amor, si vos supieras cómo ha hecho Buda, cómo endereza, cómo alinea a las personas entre él. El amor todo lo puede. Los pone en escuadra. Los pone en escuadra. No es lo mismo un ser humano que está enamorado a un ser humano que no está enamorado. El que no está enamorado busca destinos que nunca nos da en cuenta. ¿Y podemos saber una cosa de su intimidad? ¿Cómo lo despertó hoy Adriana? Sí. ¿Con un desayuno sorpresa quizás? Desayuno sorpresa. ¿A qué? ¿Qué bueno? No, no. ¿Qué bueno? ¿No sabía nada? No, no. ¿No sabía nada? No, no. ¿Y por eso le preguntamos? ¿Cómo fue? Cuente, cuente. ¿Lo puedo contar? Sí, pero no. Sí, cuente. Todos quieren saber. Claro. Yo estaba acostado. Después que se hizo en vestidura. Cuéntelo como un tipo normal. A las 7 me desperté, como habitualmente me sé despertar a las 7 de la mañana. Sí. Y ahí en una bandeja Adriana había hecho un bastón de mando. Ah, ¿de chocolate? No, no, no. Hizo hacer en la panadería con la masa del criollo. Ah. Ah, un bastón de mando. Sí. Con la masa increíble. Qué romántico. ¿De hojaldre o solamente con de grasa? No, el cómodo. A mí me gusta el cómodo. El cómodo. Me gusta la masa blanda. ¿Y acompañado con qué? Y acompañado de un jugo de naranja. Ajá. Y simuló con flores la banda de gobernador. Ah, qué lindo. Es romántico. También, también, con mucho hambre. Claro. Ya anoche no podemos gobernar. No, pero en el mundo había media luna. Ah, estaban las chicas del catering también. Claro. También. Estaban todas las chicas ahí también. Sí. Comí el bastón. Ah, sí. ¿Pero se comió el bastón usted solo esta mañana? No, compartimos con Adriana. Tomamos el café. Qué lindo. Y vimos algunas imágenes de lo que fue anoche. Qué lindo. Yo saludé porque uno no tiene conciencia de lo que hace. De lo que hace. Claro. Y más en ese momento. Y más en ese momento. La excitación. La excitación. Estaba muy excitado. Como esa gallega que se despierta. Sí. Una gallega a las dos de la mañana, lo despierta el Mario y dice, Paco, estoy excitada. Y Paco le dice, te felicito por tus éxitos, seguí durmiendo y dejáles que va a ver. Muchas gracias. Con la nada. Gracias. Gracias. La propuesta de gobierno incluye también grabar un nuevo CD. Estamos grabando un nuevo CD. ¿Va a cantar? No me olvidaba. Sí. Cuando yo asumbo, bueno, no ahora, pero lo hablé con Juan. Sí. Vamos a dar un mes de feriado. ¿Un mes? ¿Un mes de feriado? ¿Un mes de feriado? Todos los votantes, toda la gente que me ha votado y que haya sacado foto con el celular en el momento que me votaba, tienen que presentar esa foto con el celular. No, no, no diga eso. Le vamos a dar un mes de vacaciones gratis en cualquiera de los lugares de la provincia de Córdoba. ¿Y para el gobierno? ¿Quién si no? Yo lo voy a pagar. Sí. Le voy a dar. Los destinos son San Carlos Minas. Sí. Los podemos hacer Villa de María Rinceco. Sí. En Colasso. Sí. Va a torrarle a la Juntura. Eso es elección. Un mes, todo pago. Tienen que venir con la foto del celular en el momento que me votaron. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque iba a ser tomado como una medida demagógica. Claro. Se viene a vivir a Córdoba, me imagino, con Adrián. Y ahora voy a estar ahí en el río cuarto y córdoba. Claro. Muchas gracias, gobernadores. Gracias, gobernadores electos. Gracias, Lagarto. Gracias a ustedes y gracias a todos los queridos con los besos. Bueno, muchas gracias.